No, 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 siéntate. Sí, ándale, siéntate. Acérqueme la silla, compadre. Claro que sí. Vamos a bailar por esa novia. Bueno, bueno, pero nada más una, ¿eh? A ver, bueno, vamos a hacer el brindis. Por Isabel. Por Isabel. Esa es la más linda del pueblo. Te la llevas. Ese es mi amigo. Margarita. Margarita, ¿no has visto a Leandro? Segundita, no sabía que iba a valer a la fiesta del pueblo. Lo que pasa es que me la escapé a mi hermana. Ah, ¿de veras? Pues hizo muy bien. Ya no estoy tan segura y además ya no encuentro a Leandro. Pues ahorita lo buscamos. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, vamos, vamos. Qué románticos, escaparon para venir a la fiesta. Con el Cristóbal en la pared. A ver, tu perrito. Que tú me regalaste. ¡Qué porrito! ¡Leandro! ¡Leandro! Que tú me regalaste. No te sepas, está muy molesta. Dice que no me tomen en cuenta. Sí, yo ya estoy harto de que siempre te estés metiendo a Isabel. No me hables así. Yo solo me preocupo por ustedes, por los dos. ¿En verdad te preocupas, ciudadano? O lo que quieres es que nos pasen. Sí, sí. Estoy empezando a creer que lo que quieres es evitarte nos pasen. ¿Cómo se nota, Clara, que nunca has estado mejor? ¡Eso! Carmen, se me perdió la carenita, con el Cristo del Nazareno. que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste... ¿Qué va a andar, Leandro? Espérese. Mi amor, llevo toda la noche buscándote. Yo también, ¿en dónde te metiste? Bueno, yo los dejo solos, con permiso. Gracias. Leandro, estuviste tomando, ¿verdad? Bueno, un poco, es que me encontré con Víctor y otros amigos que estaban festejando lo de la exportación a Japón. Pero bueno, me costó mucho trabajo zafarme de ellos. Pues es que ya me tenías preocupada, Ana. ¿Y por qué no me esperaste con doña Eugenia? No, es que llegó la odiosa de Clara y no quise que me hiciera una escenita en frente de todo el mundo. Sí, 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 yo ya estoy harto, estoy harto que tu hermana se siga metiendo en esta relación y que... Eso se va a acabar cuando nos casemos, mi vida, te lo juro. Te voy a extrañar tanto, por eso no voy a olvidarte. Yo también. Y ahora te llevo muy dentro, Carmen. Muy dentro de mi pecho. Pasa esta noche conmigo. Déjame irte. Leandro, es que... Ay, por favor, Isabel. Tú eres, tú eres la mejor vida. Eres mi único, mi verdadero amor. Y tú también para mí. Y la verdad, sí quiero estar contigo. Mi amor, hablas en serio. ¿Estás segura? Sí, mi amor. Mira, podemos ir al lugar en donde nos escondíamos de Clara, ¿te acuerdas? Carmen, te veo ahí después de las once, ¿sí? Antes voy a ir a la casa para que Clara no se preocupe y no me ande buscando por todos lados, ya sabes cómo es. No, me parece muy bien, pero entonces te llevo. No, 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 no. Mejor yo alcanzo a Margarita y le digo que me acompañe, ¿sí? Nos vemos al ratulador. Bueno, te espero. No, 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 no. Carmen, ¿qué haces aquí? Me vine porque la fiesta estaba aburrida. ¿Qué estás haciendo? Nada. Aquí, acomodando mi caseta. Ay, tú adoras tus mentados cassettes. Ay, pero así empezaron algunos cantantes, llevando sus grabaciones a las disqueras y algún día yo voy a ser famosa, ya lo verás. Aprovechando que estamos solas, me gustaría irla contigo. Mira, Andrés, te pasa todo porque lo tienes embobado, pero a mí no me parece nada bien tu comportamiento aquí en la finca. Yo, la mera verdad, nunca me imaginé que la señora de saber fuera tan aventada, tan seriecita que se veía. Ahora sí, que caras vemos, corazones no sabemos. Estaban bien entrados, fíjese. Ay, ya, ya, cállate, bien entendí. ¿Y va a ser algo para impedirlo? Sí, por supuesto. Voy a hacer algo muchísimo mejor. Es precipitado, pero puede que funcione. Vámonos. ¿Pero a dónde vamos? Bueno, tú no tienes que entender nada, por favor, solamente obedéceme. Necesito que me ayudes a que Leandro no haga su mujer a Isabel. Señorita Isabel, ¿ya tan pronto se va de la fiesta? Sí, lo que pasa es que ya nos vamos a la finca. Ah, pues, si me lo permite, la acompaño. Bueno, sí, claro. Margarita, vámonos. Oh, oh, oh. Guén. ¡Gracias! Oye, ¿ya se tardó en regresar, Andrés? ¿Por qué mejor no se va a dormir, Tomás? Ya se ve cansada. Sí, nada más voy a ver si ya llegaron mis niñas. Sí. Y tú toma en cuenta lo que te dije. Aunque la señorita Clara aprecie a tu marido, si sigues de fodonga te va a correr. Lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Adiós, Tomás. Que descanse. Sí, igualmente. Por fin. Pero hoy fue la última vez que me voy a que soportar. Listo. Adiós, Andrés. Ay, no. Mejor le dejo grabada mi despedida. Ay, Andrés. Te dije que ya estaba harta. Que yo no nací para ser la de sirvienta. ¿Dónde andabas? Como nos perdimos, mejor me vine para acá. Pregúntale a Tomás. Ella estuvo aquí platicando conmigo. ¿Y esa maleta? ¿Eh? ¿Qué pensabas hacer, Carmen? ¿Nargarte? Porque si le vas a hacer así, te advierto que conmigo no se juega. ¡Dios, Julio! ¡Dios, Julio! ¿Qué? ¿Qué? Estoy esperando. Sí, sí, sí. Perdonen, señorita. Déjanos solos, Carmen. Pon mucha atención a lo que vas a hacer. Y recuerdenles, nadie tiene que saberlo nunca. Seré una tumba, señorita. Mira. Vete en mi coche. Quiero que lo choques. Y luego le dices a mi hermana que sufrí un terrible accidente. ¿Cómo? ¿Un accidente? Sí, sí, lo que oíste. Te vas a encargar de que Isabel me busque por el campo y por todo el pueblo, si es necesario. El caso es que la entretengas lo más posible mientras yo preparo un encuentro con Leandro. Como usted diga, señorita. Fíjate muy bien. Después de que hayan estado buscando por un rato, quiero que lleves a Isabel. Me lleva. Tener que ayudar a la señorita Clara mientras Carmen se me puede pelar. ¡Carmen! ¡Fállate! ¡Espérate! ¡André! ¡Yo! Ya te dije que a mí no me vas a ver la cara de tarugo. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡André! ¡Ándale! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Pérate, André! ¡Ándale! ¡Mi zapato! ¡Véjate! ¡Ay, no, Margarita! ¡Ay, qué bonita estuvo la fiesta! ¿Qué? ¡Tocan Oscar y no haces del amor! De veras que ponen ambiente. ¡Ay, usted estuvo baile y baile, ¿verdad? ¡Ay, un ratito, Margarita! Hoy es una noche muy especial para mí. Bueno, señorita, yo ya me voy a acostar. ¿Se le ofrece algo más? Sí. Dile a Tomás a que venga, ¿sí? Por favor. Bueno, que descanse. Igualmente, Margarita. Gracias. No sabes cuánto te agradecemos lo que estás haciendo por nosotros, Pedro. Tú si eres cuate, me cae. Se me afina en nuestros manos, se van a vender en otros países. Y a muy buen precio. Espérate, espérate, no te vayas. ¡Vá, querés! Espera. ¡Cero! No, 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 mira, yo así estoy bien. De verdad es que ya me tengo que ir. ¡Cero! ¡Lo invito, patrón! ¡Lo invito! Te agradezco mucho, pero mira, prefiero ya no tomármela. ¡No, no! No, es que no les he dicho, esta noche tengo algo muy especial que hacer. No me va a desairar la última, patrón. Bueno, la última y nos vamos. ¡Salud! 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 ¡Gracias, Andrés, buenas noches! ¡Nadie! ¡Ni modos, qué noche! ¡Salud, señores, a su salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Ay, niña! Clara te fue a buscar a la fiesta, estaba retenojada porque te fuiste. Ya lo sé, nanita, pero ni chance le di que me dijera nada. ¿Y cómo estuvo la fiesta? ¿Te divertiste? Sí, muchísimo, nana. Además, hoy tomé una decisión muy importante en mi vida. ¿Qué, niña? Cuéntame. Ven, chismosita, te voy a contar, ven. Ay, niña, ¿ahora qué? Chiquita, a ver, dime, dime. Me urge que llegue Clara. ¿Sí? Y en cuanto se duerma, me voy a salir. No, 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 tan tarde. ¿A dónde, niña? Es que Leandro y yo vamos a pasar una noche muy especial, juntos, solitos. No, 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 niña. Ya falta poco para la abuela. No, Tomasa, falta mucho. La vamos a posponer porque Leandro se tiene que ir a Japón. No, no, no la pospongas, niña, no. Señorita Isabel, su hermana sufrió un accidente. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Mi amor, qué bueno que estés aquí. Tendría miedo que no llegaras. Algo eres diferente. Isabel, Isabel. ¿Dónde está mi hermana, Andrés? ¿En dónde encontraste la camioneta? Allá donde la carretera da una curva. ¿La viste tú? ¿Tú la viste? ¿Cómo está? No, no, no. Verla no. Le digo que fueron unos peones los que vinieron a avisar. Pues vamos a buscarla, por favor. Espérate. Voy a buscar a Margarita. Pero, niña, apúrate. Y quiero que venga Ramiro también. Niña, niña. Por favor, tú mejor quédate. No, no me voy a quedar, nana. No me voy a quedar tranquila hasta verla, hasta saber que está bien, ¿sí? A bien, está bien, niña. Andrés, por favor, llévame a donde viste la camioneta. Sí, si Clara no está dentro, seguramente está por ahí. Herida o tirada. Sí, sí, sí. Voy por unas linternas. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, que no le haya pasado nada malo a Clara. Dios mío, que mi hermana esté bien. Te quiero como no te lo imaginas. Porque fui capaz de hacer esto. Y sería capaz de hacer mucho más. Por favor, mira, yo lo sé. ¡Clara! Se ve rastro de ella. Clara, tiene que estar por aquí, búsquenla. Por favor, ¡Clara, contéstame! Ay, no se ve. ¡Clara! Pero, por favor, cálmense. No, no me importa nada más que mi hermana. Se lo ruego, se lo ruego, cálmense, por favor. Nosotros la vamos a encontrar. ¡Cálmense, pero rápido, Ramiro! Tal vez deberíamos preguntar a los vecinos. Por aquí hay muchas caballitas alrededor. A lo mejor alguno de ellos se la llevó para curarla. O a lo mejor la encontraron y se la llevaron al pueblo con el doctor. Bueno, si quiere, vamos para allá para preguntar. No sé si me permiten opinar. ¿Sí? Yo creo que lo más lógico es que Ramiro y Margarita se fueron al pueblo mientras nosotros seguimos buscando, usted y yo, señorita. Eso lo vamos a hacer, rápido. Bueno, vámonos, vámonos. Nosotros regresamos y tenemos alguna noticia. ¿Qué le parece si vamos hacia el granero? Por ahí viven algunos de los peones. Sí, lo había olvidado. Vamos a preguntarles. A lo mejor la vieron y ahí seguramente está... ¿Quién, señorita? Mamá, vamos, Andrés. Vamos. ¡Abran! ¡Alguien, abra! ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! Ya es muy tarde. Ocas me va a dejar. ¡Margarita! ¡Tamasa! 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 ¿Qué tal la recaudación, mamá? Ay, nos fue muy bien con eso Podemos empezar a construir la escuela ya La felicito, señora Usted siempre encuentra la manera De que haya una mejoría en este pueblo Bueno, como que mis abuelos fueron los fundadores Mamá, no empieces a contar esa historia otra vez Luisa, te la he escuchado un millón de veces Voy por el carro Sí, mi amor, aquí te esperamos Doctor, ¿no ha visto a la señorita Clara? ¿Nadie le ha pedido que la atienda? No, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Encontraron su coche chocado De ella ni rastro, no sabemos cómo está Ni si pueda estar mal ¡Dios mío! Pobre Clara Toma, vete con los niños y mi mamá a la casa Por si alguien me llega a buscar Sí, claro que sí Por favor, me mandas a avisar si sabes algo Vente, vente, hija Deja que tu marido se encargue Vamos, mi amor Tú coordina la búsqueda Yo voy a estar en el consultorio por si se ofrece algo Está bien, voy a juntar a algunos hombres A ver, escúchenme Vengan, necesito su ayuda Vengan, vengan, vengan ¡Clara! Pues no se ve luz en el granero ¡Dios mío! Pues hay que entrar para ver Y su novio, a lo mejor él también podría ayudarnos a buscar ¿Sabe? Se me hizo muy raro que el joven Leandro no la llevara a su casa Y que anduviera buscando a su hermana ¿Leandro la anduvo buscando? Pues yo espero que no se haya peleado No, ¿cómo cree? Al contrario Él estaba como que quería ¿Como que quería qué? ¿Qué ibas a decir, Andrés? No, 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 nada Ya sabe usted cómo son las malas lenguas Y ya sabe cómo anda comentando Que después de andar con usted Él estaba muy interesado en la señorita Clara Pues yo no sé quién diría eso Pero es absurdo ¿Eh? ¡Leandro jamás ha pretendido a Clara! No, pero no se enoje conmigo Es que a veces uno oye cosas sin querer Pero no me haga caso ¡Claro que no te hago caso! ¡Clara! 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 Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué quieres, Isabel? Sabía que tú me querías tanto como yo a ti ¿Clara? Pecado Mi amor es un pecado Porque me sé una mujer Y tiene dueño ya su piel Que no es para mí Pecado Pecado Mi amor es un pecado Así no puedo continuar Mi amor no puede ver la luz Hoy como ayer cargando Voy con esta cruz ¿Cómo voy a hacer para retener lo que siento aquí en él? Sé que no está bien Que no puede ser Y uno de los dos con ella partirá ¡Pico! Si no está bien No está bien Si no está bien